El campeón del mundo, Basile Lomachenko El campeón del mundo, Basile Lomachenko El campeón del mundo, Basile Lomachenko Estaba ocurriendo algo muy bueno, tiraron a Basile Lomachenko Un recto directo a la quijada, lo tiró, lo cual este peleador se levantó en buenas condiciones Tiene buen aguante Y bueno, desgraciadamente fue todo lo que hizo Jorge Linares prácticamente en la pelea Ganó ese round, 10 a 8 Y si me pongo exigente, empató el round Me empató el round porque realmente lo iba perdiendo La caída lo salvó, la caída le dio dos puntos a Jorge Linares Es mi opinión Entonces realmente equivocó la estrategia Jorge Linares era el momento de modificar el trabajo que estaba haciendo El boxeo no le estaba funcionando a Jorge Linares Lo cual debió de arriesgar más Y debió de arriesgar más en el round 7 El cual Basile Lomachenko cuando salió, salió realmente un poco temeroso Lo habían tirado en el round 6 Creo que era la oportunidad indicada Para intentar tirarle muchos golpes Conectar los golpes de poder Pero realmente no lo hizo Otra vez Jorge Linares Dejó trabajar a Basile Lomachenko El cual le volvió a ganar el round 7 Es impresionante esto No sé por qué lo dejó Debió de haber aprovechado esa situación que tuvo Estaba temeroso un poco Se sorprendió de que lo hayan tirado Sentió el poder yo supongo Y bueno Desgraciadamente el trabajo de Jorge Linares no cambió No arriesgó de más No quiso prácticamente morirse en la raya Tirar muchos golpes Que le conectaran y conectar los suyos No quiso hacerlo Intentó buscar el contragolpe Algunas combinaciones esporádicas De varios golpes Lo cual cuando las hacía Se veía muy bien Jorge Linares Lamentablemente esto lo hacía muy poco No tenía la confianza para entrar La velocidad era mucha del Basile Lomachenko Es un peleador muy rápido Se dijo aquí No le va a ganar a velocidad Puede ganarle en cuanto a potencia Si le ganan en cuanto a boxeo Tiene que rifarse con su poder Recordemos que Jorge Linares Es su peso Peso ligero Debió de haber aprovechado ese poderío Que tenían los primeros rounds Y bueno Aprovechar más que nada Después de que lo tiró En el round 7 Debió de haber aprovechado esa situación Debió de haberle ganado el round 7 Pero no lo hizo Grave error Dejó trabajar otra vez a Basile Lomachenko Un round cerrado Por lo mismo Que estoy comentando Basile Lomachenko salió un poco temeroso Se sorprendió la caída Sintió el poder No sé Era la situación Rifarse ahí totalmente Le hubieran dicho Sal a que te noqueen O noquea Pero realmente sal a tirar muchos golpes A rifarte Cierra tu guardia Acércate a él Y tírale con todo el poder Eso fue Debió de haber sido La indicación Que yo le hubiera dado A Jorge Linares Lamentablemente siguió Con su misma estrategia Round 8 Lo gana otra vez Basile Lomachenko Por muy raro que se escuche Le di el round 9 A Jorge Linares Realmente creo que lo dejó Basile Lomachenko Lo dejó realmente Estoy casi seguro de eso Lo dejó trabajar Le metió algunos golpes Bueno Si me pongo exigente Creo que hasta lo ganó Lomachenko Pero bueno Mi primera impresión Es que lo ganó Jorge Linares Creo que lo dejó un poco Quiso descansar No sé Estaba preparando El knockout Para el round 10 Y así lo hizo Basile Lomachenko Le metió una buena combinación Un gol paso abajo Que Jorge Linares Realmente no pudo Aguantar ese golpe Acabando la pelea Dijo Que se levantó Un poco tarde Que por eso Le pararon la pelea Pero la realidad Es que la actitud Ya no tenía Con qué ganar la pelea Se paró muy mal Le dolió ese golpe Y la forma en que se paró En la que dijo Pues ya prácticamente No quiero No quiero ya pelear El referee detuvo La pelea muy bien Gran peleador Basile Lomachenko Lleva 8 peleas Por knockout De forma consecutiva Mejoró su récord A 11 ganadas Una derrota Y 9 knockouts Entonces realmente Es un gran peleador La velocidad que maneja Realmente nadie La va a superar No veo Quien la supere Estoy dudando Que Mikey García Le gane Ya Para dejarlo claro Es un buen peleador Este señor No sé Si Mikey García Le vaya a aguantar La diferencia Que tiene Mikey García Es que es un peleador Todavía grande Más grande Pega fuerte Mikey García Y recordemos Que ya está prácticamente Ese peleador En peso welter Ha hecho peleas En peso welter Entonces realmente Hacer en peso ligero Se me hace difícil Muy difícil Si Mikey García Acepta Va a pelear en peso Super ligero Lo cual sería Otra ventaja Tendría que volver A subir Basil Lomachenko Para que Mikey García Este haga Una pelea contra él Entonces pues bueno Ahí tendría Gran ventaja Mikey García Además de que Es un peleador Que pega Todavía tendría Que hacer subir A Lomachenko Otra división más Para que se enfrente A él Eso es lo que yo creo Se me hace difícil Que Mikey García De todavía peso ligero Lo cual Él ha comentado Él ha comentado Que si puede Pero no estoy seguro Yo no creo Es un peleador Un poco más grande Entonces no sé Podría ser La posibilidad Pero viendo esto Que hizo este señor Lomachenko Realmente estoy dudando Que le pueda ganar Estoy dudándolo Puede pasar También Mikey García Es un buen peleador La gran pegada Que maneja Realmente también Es muy buena El momento en el que Te conecte Igual te puede superar Lo va a superar En cuanto a velocidad Le va a conectar Muchos golpes Pero si Mikey García Le mete un buen golpe Pega más fuerte Que Jorge Linares Mikey García Entonces hay que tener En consideración eso Mikey García También es un gran peleador Entonces así quedó esto Vasilio Machenko Superior Superior en todos los aspectos En cuanto a velocidad Inteligencia Cantidad de golpes Realmente un peleadorazo Arrasó con Jorge Linares Prácticamente le di dos rounds El de la caída Y le di otro round Que realmente estoy diciendo Creo que lo dejó Creo que lo dejó trabajar Estaba preparándole el knockout Y así lo hizo Ganó Vasilio Machenko Por knockout técnico En el round 10 Y se convierte en uno De los mejores Libra por libra Del momento Espero que les guste Este video Y suscríbanse Te levantaste ¿Podías continuar O hizo lo correcto El referee en detenerla? No, si podía continuar Pero el referee Creo que la paró Un poquito adelantado Pero si me levanté Muy, muy, muy tarde Pero si, si podía Seguir la pelea Realmente me sentía Bastante bien Encaro unas condiciones Excelentes